Buenas tardes amigos, vamos a comenzar con el siguiente juego de skate, por este lado tenemos a Bebez, este lado tenemos a Apo. Muy bien, vamos a comenzar. Esto es un duelo de skate, esto no quiere decir que todos los trucos en piso cuentan, el pie no debe tocar el piso, esto quiere decir no complains, no hand planks, no boneless, no grabs, nada de manual, no valen rivers y no vale si el oponente no bota el truco. Nada de trucos chuparritos, de trucos mal hechos. La última letra tiene dos intentos, tocar el piso con el pie al bajar el truco a la ofensiva tendrá una oportunidad más, tocar el piso con el pie al bajar el truco a la defensiva tendrá mayor margen de error, pero esto será definido por el referee. Muy bien, pues ahora sí que comencemos con el juego de skate. Muy bien, pues ahora sí que tenemos para allá, para aquí. Muy bien, pues ahora sí que tenemos que ver el piso con el piso con el piso con el piso. Muy bien, pues ahora sí que tenemos que ver el piso con el piso con el piso con el piso con el piso. Muy bien, perdón. Muy bien, pues ahora sí que estamos viviendo por el piso con 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 el piso caramel. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Hijo de Dios! ¡Suscríbete! ¡Vamos a pul! ¡Venga! ¡Suscríbete! ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Bien perrote! ¡Lave! ¡Voy! ¡A ver! ¡A ver, ajustemos el ámbar al ganador! ¿Y el ganador es? ¡Voy! ¡Bien! ¡Bien perrote! ¡Grande! ¡Ahhh! Gracias por ver el video.